Hola mis queridos amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos de nuevo en nuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Este es el vídeo 146 y nuestro buen amigo Jesús Vadillo, compañero del canal, nos preguntó acerca de, nos dijo que era tallista, que bueno, que estaba acostumbrado a policromar, a tallar, pero que nunca había policromado una imagen. Y bueno, y aprovechando que tengo una fotografía así de la última imagen que policromé, aunque no tengo película, pero os voy a ir contando, mejor dicho, vídeo, qué antiguo, os voy a ir contando más o menos el proceso. Él me preguntaba acerca de la cocina, de cómo preparar el gesso, el cómo preparar el blanco España y la cola de conejo para que la imprimación fuera la adecuada. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de explicarme. Intro y seguimos. A ver qué os parece. Bueno, mis queridos amigos, pues aquí estamos de nuevo. Esta es la Virgen de Belén, de Torrillano. Está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y esto que estáis viendo ahí es la policromía que tiene en su día a esta copia de la Virgen de Belén. Esto es solo un busto, aunque la Virgen de Belén es una escultura completa en barro, en barro en terracota, en barro cocido, y porta también un niño, un niño Jesús, que está en brazo de la Virgen. Su pierna izquierda se posa sobre un cojín y la verdad es por darle mayor valor estético y buscar un punto de apoyo para el culete del chiquillo, del niño, que a su vez la madre lo coge con un brazo. Bueno, pues la Virgen de Torrillano es una escultura tremenda, preciosa y muy bien policromada. Y bueno, aquí vamos a ver cómo nos ha salido la Virgen y un poco el proceso para que nuestro amigo Jesús, bueno, pues si le viene bien, pues tome nota. En la fotografía se ve un pequeño cachorro, que es otra de las famosas esculturas que tenemos en Sevilla, imágenes, que está en su capilla. Bueno, Jesús, te pido perdón si alguna de las cosas que voy a comentar te parecen muy obvias y estás tú por encima de ellas, pero bueno, hay que preparar la imagen. También si tiene algún tipo de grieta, la cubrimos con cola y gasa de muselina para evitar de alguna forma que se resquebraje con el tiempo. La gasa de muselina le sirve de unión a los tableros y evita que se note la separación entre ellos. Entonces, vamos a calentar la cola de conejo y no hace falta que esté hirviendo ni excesivamente caliente. Lo interesante es que esté tibia y hay algunos compañeros que lo hacen al baño de María. Bueno, se retira del baño de María y se coge el blanco España y se espolvorea. Bueno, porque en resumidas cuentas lo que tú querías saber es cuánta cola de conejo y cuánto blanco España. Pues lo ideal sería utilizar una taza, por ejemplo, de cola de conejo y un par de tazas de polvo de blanco de blanco de España y lo vamos diluyendo poco a poco. Bueno, es preferible ponerlo encima y esperar que el blanco España se vaya al fondo, que se quite de la superficie, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de blanco de España. Y a partir de eso lo vamos moviendo con un pincel o con una brocha con objeto de que se quede bien diluido. Si por el tiempo que nos llevamos trabajando, bueno, pues en este caso ya vamos a llamarlo por su nombre, el gesso se enfría y se espesa un poco, bueno, pues se recalienta e inmediatamente se puede retirar del calor porque seguro que se pone al gusto del artista que esté trabajando con él para poderlo, bueno, aplicar, ¿no? Bueno, pues cuando estamos aplicando el gesso, al principio es como un gel, como una… tiene un aspecto que no es precisamente el de un yeso, ¿no? Pero en el momento que empieza a secar nos daremos cuenta de que se vuelve opaco y se vuelve de un color prácticamente blanco. Cuando doramos los pasos, bueno, pues solemos utilizar algún pigmento que le dé un color ocre que puede servir a que se homogeneice el tono general del altar, del paso, del trono que estemos haciendo, en el que estamos trabajando. Debemos usar un pincel así un poco vasto, áspero, porque la untuosidad del gesso que hemos provocado, de la cola de conejo con el blanco español, pues es bastante áspero, ¿no? Y necesitamos un material que más o menos sea potente, fuerte para poder utilizar y poder, de alguna forma, trabajar con este producto. Si se formara algún tipo de burbuja, hombre, es interesante que se frote con la mano, con los dedos. Ya habéis visto que yo utilizo muchísimo los dedos en la pintura. Bueno, pues con el gesso podemos hacer lo mismo, podemos aplanarlo, eliminar las burbujas que después quedarían muy mal con los dedos, con la mano. Incluso en el pulpejo de la mano también es interesante. ¿Ven? Y una vez que se ponga opaco, bueno, procedemos a otra mano. Y creo que es interesante, más que dar una mano gruesa, dar tres, cuatro manos del gesso lo más fino posible del gesso que hemos fabricado. Es interesante, bueno, pues aplicarlo en direcciones que sean de derecha, izquierda y de arriba abajo. Una de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, otra de arriba abajo, derecha a izquierda y arriba abajo. Eso es para que con la dirección que estemos dando del pincel, de las cerdas del pincel, pues quede lo más trenzado posible. Y, por supuesto, si hemos puesto algún tipo de tejido o muselina en este caso, que es lo interesante, pues debería estar ya cubierta y dispuesta para hacer lijada. Una cosa interesante. Si lo que estamos preparando, en vez de una imagen para ser pintada, es una tabla para hacer, utilizar o fabricar un cuadro, lo que es necesario es darle como mínimo una capa por detrás. Yo creo que una capa sería interesante para evitar que se combe la tabla. Esa contraposición de la fuerza del secado hace y evita que se forme una comba en la tabla. Es interesante. Y, a continuación, con una lijita fina, pues empezamos a lijarla o con una escofina escofinarla. Una escofina fina, ¿no? Y para que, bueno, de alguna forma quede lo más lisito posible. Al tacto, a la mano, debe quedar suave, como si fuera prácticamente de mármol. Bueno, pues una vez que le hemos aplicado la lija y vemos que está perfectamente lisa, como si fuera un mármol totalmente pulido, pues vamos a hacer lo siguiente. Y es darle un par de manos de goma laca. La goma laca lo que hace es que fija tremendamente el gesso natural que hemos aplicado. Una vez que se ha terminado la lija, le damos un par de manos de goma laca. Y entonces quedará totalmente fija la aplicación que le hemos dado. Y le vamos a dar una primera mano de poner un color rosa que algunos autores incluso le dan rosa pita el lugo. Yo le daría un rosa al óleo que quede perfectamente igualado. A continuación seguimos con los detalles y procedemos con un poquito de tierra sombra tostada y un poquito de azul de prusia para oscurecerlo, a marcar por primera vez lo que es el pelo. Y enmarcamos el rostro perfectamente. Y como en este caso las telas están pintadas sobre oro, bueno pues aplicamos a la parte de abajo que le habíamos dejado. Dejado en un color pues rojo carruaje o rojo inglés. Aplicamos pan de oro. En este caso es pan metálico, es pan no es oro auténtico. Pero que para andar por casa va a cumplir su función perfectamente. Y a continuación utilizando una mezcla de ocre amarillo, rojo carmio medio y un poco de blanco de titanio. Buscamos un color carne adecuado utilizando esos elementos y le damos al total de la cara. Aplicamos y expandimos un poco de rojo carmio medio sobre los párpados y lo extendemos con los deditos o con un pincel muy fino. También se lo aplicamos sobre la punta de la nariz y sobre las mejillas. Para darle un poquito de gracia y también en el párpado superior. Y ese mismo rojo carmio medio lo aplicamos sobre los labios para darle mayor hermosura. Y un poco también en la barbilla. A continuación vamos a aplicar en lo que es la parte del vestido. Vamos a aplicar ya los rosas y le vamos a ir haciendo algún dibujillo con el marmo de un pincel para buscar lo más semejante al modelo real. Y aplicamos un poco de azul con tierra sombra tostada para ensuciarlo un poco y se lo damos ya a lo que es el manto. El manto tiene como una estela o una estola, mejor dicho, que se bruñe con un poquito y con un paño para dejar entrever el dorado que hay debajo. A continuación tenemos que esperar varios días para que seque totalmente la pintura. Y preparamos lo que es la pátina. Utilizando un poquito de sombra tostada, un poquito de sombra natural. Una mijita de blanco de titanio, muy poquito. Y le añadimos aceite de linaza. Hacemos una mezcla que esté poco espesa y se lo aplicamos a todo el rostro de la imagen. Y a continuación procedemos con un paño. Yo utilizo algodón de sábana vieja, muy lavado, que no tenga ningún tipo de mijita que queden. Les retiramos la pátina lo mejor posible con mucho cuidado de no arrastrar la policromía. Las cejas las podemos aplicar antes o después para no perderlas. Y fijaros la diferencia una imagen que está patinada con una imagen que no lo está. Todos los artistas suelen patinar las imágenes. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de restaurar, porque si quitamos la pátina original, nos estamos cargando la idiosincrasia y el apresto que le dio el artista originalmente. Bueno, y con el poco material que tengo, espero haber contentado al amigo Jesús con la explicación más o menos de cómo se policroma una imagen, aunque no me la hayáis visto hacer personalmente. Pero bueno, ahí están los resultados. Bueno, mis queridos amigos, espero haberme explicado y que esto sea más o menos comprensible. No es fácil. Esto es una forma de hacerlo y de jugar un poco con los colores para hacer, en la medida de lo posible, más real las imágenes, los retratos, las esculturas. Pero bueno, es un recurso que tienen muchos escultores, muchos imagineros, muchas personas que a lo largo de la historia se han dedicado a la policromía. Una cosa muy curiosa es que durante el siglo XVI y el XVII, incluso el XV, los policromadores tenían que ser policromadores. No podían ser tallistas y policromar, porque era una cuestión de sindicatos. Los policromadores, en aquellos entonces, pues tenían los gremios. Y el gremio de escultores no permitía que un policromador policromara. Y el gremio de los policromadores no permitía que un escultor, pues, perdón, que un policromador esculpiera y que un escultor policromara. Siempre se ha dado, aquí en la Sevilla del XVI y del XVII, se han dado simbiosis interesantísimas. Por ejemplo, yo creo que el culmen de todo está en nuestro genial Alcaladino, que era de la provincia de Jaén, de Alcalada Real. Martínez Montañez, pues, tenía un policromador de categoría que era Pacheco. Pacheco, que era el suegro del magnífico, pues, don Diego de Silva y Velázquez. Velázquez. Bueno, espero que os haya gustado. La semana que viene, es que estoy, esta semana estoy también liado, pero voy a ver si hago un vídeo que me han pedido de que explique cómo se pinta un hierro oxidado. Es una cosa muy curiosa. Os voy a hacer un tema que creo que os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar porque tiene... Eso lo aprendimos, lo aprendí en la escuela de don Ramón Rizo Pastor, que se llamaba o se llama como yo de apellido. Él me decía sobrino, yo le decía tío, pero no teníamos ningún tipo de relación de familiaridad. Bueno, de familia. Sin vosotros no soy nadie. Necesito vuestras consultas para meter temas en el canal. Y, por supuesto, os pido like y os pido que os suscribáis, que eso, en definitiva, es lo que me da vida y le da vida al canal, pues, porque necesito like y suscriptores para poder hacer esto. Ya llevamos 146 vídeos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, lo dicho. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Adios. Adios. ¡Gracias!